Yo, baby girl, quiero decirte cuánto te quiero, cuánto te quiero, te necesito, te necesito Quiero decirte mi amor que no es igual, que ya no puedo vivir si tú te vas Mi corazón no soporta esta soledad, siento que muero si a mi lado tú no estás Baby, quiero estar cerca a ti, tenerte junto a mí, quiero decirte cuánto te amo mi amor No sé qué hacer sin ti, ya no puedo vivir, es como sentir que el corazón quiere morir Quiero estar cerca a ti, girl, yeah, yeah Aún recuerdo aquella primera noche en que nuestras miradas sello nuestro amor Aquel momento en que tu cuerpo y el mío se entregaron llenos de pasión Cuando fui tu primer hombre, hombre, y te hice mi mujer Y te hice mi mujer, mi destino me mata y me come por dentro, sin ti yo no sé qué hacer Cuando fui tu primer hombre, hombre, y te hice mi mujer, mi destino me mata y me come por dentro, sin ti yo no sé qué hacer Aún recuerdo aquellos días cuando decías con tu mirada que me adorabas, me acariciabas, yo te besaba, tú te entregabas Como a nadie yo te amaba y tú solo me engañabas, ahora me encuentro perdido buscando una salida Algo que me diga por qué te manchas de mi vida y sin decir mentiras antes de tu despedida Solo quiero que me expliques el porqué de tu partida Quisiera decirte mi amor, sin ti no puedo vivir, por siempre yo te amaré Girl, yo nunca te olvidaré, cerca de ti yo estaré, hasta que vuelvas mi girl Querías verme, aquí estoy, dime qué quieres Solamente mi amor, que me confieses y aún me quieres Lo siento pero no puedo, por qué razón no puede Porque en mi corazón quedan heridas que aún me duelen, recuerdo aquellos días en que decías que me amaban Perfume de tu boca que brilló en tu mirada, la manera tan sutil en que tus brazos me apretaban Y la forma delicada en que tus labios me besaban, tan solo era una niña locamente enamorada Que el verdadero amor confundió con tus palabras Quisiera disculparme por el daño provocado y ante los ojos de ti, ofesarte que aún te amo Decirte que en mi vida eres lo que yo necesito y si por tu amor me muero, por ti amor yo resucito Te no puedo callar, no sabes cuánto yo te amaba, tú eres la persona que en mi corazón reineaba Aquel primer amor que mi alma se robaba, por el que todas las noches lágrimas tú derramabas Quisiera decirte mi amor, sin ti no puedo vivir, por siempre yo te amaré Yo nunca te olvidaré, cerca de ti yo estaré, hasta que vuelvas mi girl Quiero estar cerca a ti, tenerte junto a mi, quiero decirte cuánto te amo mi amor No sé qué hacer sin ti, ya no puedo vivir, es como sentir que el corazón quiere morir Quiero estar cerca a ti, girl ¡Gracias por ver el video! ¡ sidedmente pequeño armado 9 a 10sen ringing, yo te amo amo ¡Sosigo! 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 Gracias.